y se lo mató a verlo lo que le digo más adelante es cuando ya se puede dar es una avión ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No dice! ¡No se lixas para el par libra! ¿Será lo que es? ¡Sí! ¡No! 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 Vamos a pegarlos abajo, boludo. Me lo tomo Me lo tomo Me lo tomo Estoy de aqui jodido Lo mate, lo embuste Doble din wey Voy a comprarle el loro Tomalo Voy a comprarle Todo está table